En este momento hablar de la vieja Fefa es hablar primero de un ser humano maravilloso, una madre ejemplar, porque es una madre que crió todos sus hijos de una forma increíble, una abuela, bueno, que esos nietos la aman y la adoran, una mujer que se entrega, porque es una mujer apasionada, pero es una artista marca República Dominicana. Eso es así. Y aquí tenemos el acordeonista que la acompaña a ella en cada actividad. La gente quiere que ella toque siempre, sin embargo, para ella cantar mejor, para entregarse más a su público, tiene un acordeonista en primera que está por aquí y él ha venido a tocar también en esta noche del cumpleaños de su patrona. Aquí está, señoras y señores, el conjunto de la Mayimba, que también le van a cantar y le van a tocar, dirigido por Francis Lantigua. Bueno, señoras y señores, la Mayimba, la vieja Fefa, indudable, la número uno, la soberana, Fefita la Grande. ¡Epa! ¡No puedo cantar! ¡Qué cosa más buena, qué cosa más buena que me he contado yo! ¡Qué cosa más buena que me he contado yo! Que conseguí un marido, que me lo adaptó, conseguí un marido, que me lo adaptó, que me lo adaptó, conseguí un marido. ¡Qué marido! ¡Vamos, hermano! ¡Alay! ¡Yo le voy a galleta! ¡Yo le voy a galleta, yo pa' limpiar cosas! ¡Yo le voy a galleta, pa' limpiar cosas! ¡Yo le voy a galleta, yo 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 le voy ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Qué coño! ¡Rofanito! ¡Muyo César! ¡Caulito! ¡La Jevarelli y Belice! Es que mi marido Es que mi marido A mí me domina Es que mi marido A mí me domina Que me lleva a la cama Lo que me fascina Me lleva a la cama Lo que me fascina Lo que me fascina Me lleva a la cama ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice la bomba! Me gusta mi destina Pero ya vive ¡Emoverón! 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 ¡Vamos! ¡Emoverón! ¡Muy bien! ¡Predita Sánchez! ¡Jule! ¡Felicidades de Julián! Cuando estoy con él Cuando estoy con él Que me pasa una cosa ¿Qué cosa? ¡Qué cosa! Pero una cosa Pero una cosa ¡Una cosa! Cuando estoy con él Me pasa una cosa Cuando estoy con él Me pasa una cosa Que yo con mi marido Me pasa de sobrosa Es que mi marido, me pone sabrosa Me pone sabrosa, me pone sabrosa Es que mi marido Sabrosa, sabrosa Juan Pablo ¡Ah! ¡Toma! 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 Brenda Sánchez está haciendo el canal ¡La única! Muchas gracias ¡Amame! ¡Ama! ¡Ama! ¡Me sueño el cara! Yo quisiera poder hablar Porque Usted no se imagina Como que ha pasado todos estos días Son demasiada gente Y yo quiero agradecer Primero a Dios Luego a ustedes A la prensa Hablada, escrita, televisiva Mi bella y preciosa familia Mis vecinos de los laureles La gente de Najabón La gente de Monteclip La gente de Monteclip La gente de la capital En la persona de Guarín Esteve Mi amigo del alma